¡Suscríbete al canal! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarse! El día en que tú naciste, matieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñones. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarse! Tu madrino y tu padrino, te fueron a bautizar. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarse! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarse! Levantate de mañana, mira que ya amaneció.